muy buenos días hijos de meca velm que es este juego pues nada es un juego de robots de mecas pero que juegan solos vale esto aquí no hay que lanzar nada simplemente es pura estrategia que colocarlos en un campo de batalla y hoy decidirán quién gana que pierde depende como los coloques depende que unidades con lo que es una enfrentada a otras vale pues a las que a cada mire comandantes completa una serie no jugado en nada vale chicos no jugadora de hecho voy a ver en los ajustes mostraron a mi pueblo al moverse eso no lo se ante el ICC no puedo cambiarlo no puedo mover nada es que cojones contenido apropiado permisivo es chino idioma Spanish Castilian controles sonido volumen principal vale volumen de la música el volumen de la música sí que lo vamos a bajar un poquito chicos porque no lo sé y en las imágenes ahora puedo cambiar las cosas quiero la italia sí sí venía venía dos por vale 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 déjalo así déjalo así vale chicos vamos allá poder de combate 1 intuición 1 vale esto es para los mensajes todo es público youtube ocho a que me de combate digamos por una vez selección y movimiento vale recompensa hacerlo usado para dar la tarz para dejar es acercar la lista vale para y ¿Veis que chulo, chicos? Vamos que no suelo jugar a estos juegos Pero como no tenía tampoco ninguno a que jugar Pues digo, bueno Pues nada Las unidades que tienen La base de color verde parpadeante Pueden moverse Se seleccionan en una unidad con el botón izquierdo del ratón Puede hacer clic en la unidad de seleccionada Puede moverla, intenta ganar la batalla Ajustando la posición de tus unidades Vale, chicos Estas son las Este es el capo de batalla Esta es mi posición Esta es la del enemigo También podemos poner Gente por los flancos, ¿vale? Nosotros sabemos que ellos tienen esto Que son atronadores Y que tienen un fulminador Nosotros tenemos Un certero Y otro certero Son unidades de robot de largo alcance Pero me ha dicho que coja estas Y las Ponga en el En la batalla, ¿vale? Bueno, pues vamos a ponerlas aquí Aquí no puedo meterlas ya Pues aquí a la T Listo Finalizar despliegue, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo Cómo van para allá Ostras, son robots estos Cómo pegan, ¿no? Pero mira, ahí está Cómo pega más Y le metemos menos 100 Menos 200 a él Eso es lo que quiero Que veas, ¿vale? A él se le va quitando puntos ¿Vale? Y nos van dando puntos a nosotros Créditos y etcétera Que no sé luego para qué serán ¿Vale? Desbloquear y adquirir unidades Vamos a hacerlo El aceite pegajoso De una bomba de aceite pegajoso Puede incendiarse con fuego Haga clic en la esquina De inferior derecha Desbloquear Puede desbloquear unidad Cada ronda Desbloquear el fulminador Que destaca Comeriendo grupos de objetivos Para repelar Las bolsarañas enemigas Se pueden adquirir Dos unidades cada ronda Este es el atronador No, este es el certero Vamos a desbloquear unidad Colmillo Usaraña Fulminador Rhino Avispa Mustang Atronador Lo hemos desbloqueado ¿Vale? Eso es un generador Es con un missile Tiene la internet Tiene la internet Tiene la internet Tiene la internet Un missile Que detona Cerca Todo esto Cuesta ¿Vale? Si nos lo gastamos Luego no ahorramos Vale Ahora seguramente Perderemos La batalla Porque solo tenemos Una ¿No? Solo tenemos Una unidad Bueno Nos van a marchocar Con esto Vamos a ponerlo aquí ¿Vale? Adelante Para este Muy bien Ahora estos van a ir a por esta torre Nos la van a quitar Nos va a meter un 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 este de Ralentización Pero claro Este de uno en uno No va a poder hacer nada Aunque nuestra unidad Es más fuerte que la de ellos Van a ganar ellos ¿Veis? Y nos quitan puntos Y nos quitan puntos Y nos mete puntos Fallido ¿Cómo que fallido? Pero si no Pero si no Vamos a poner A nuestros Tronadores Esos Dice Desbloquear Desbloquear El fulminador Ah El fulminador No Vale 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 Perdón 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 Este que desbloqueé Este Y el ponga Vale Vale Efectivamente Pues ahora si Comenzamos El despliegue Da igual Donde lo pongamos Chicos Porque este Uff Pues no da igual Vale Este se encarga De unidades pequeñas Y el otro Se va a dar la vuelta Y le va Y va a sacudir Al otro Correr Y ganamos La partida Vale Vale Es fulminador No el atronador Vale Perfecto Chicos Se hacía Un 18 Créditos 200 Es preciso Tenida jugando Aumentará Tu nivel De investigación Con el nivel De investigación Con punto De tecnología Que te utilice Para desbloquear Nuevas Tecnologías Para tus unidades Traducción Automática Del chat Al español Pues aquí No se está traducido Nada Aquí sí Aquí sí Tu mentalidad Es Mejorar unidades Activa Tecnologías Vamos a hacer Este chicos Oye Pues está guay Que te actualice Que tú puedas ver En 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 Todos los idiomas Vuestros Sí Que guapo Tío Aquí puedes mejorar El rango De la unidad También puedes activar La tecnología De la unidad Desde aquí Se afectan A todos los unidades Del mismo tipo Munición antiaérea Vale Vamos a mejorar El fulminador A cross time zone ¿Y qué más tengo que hacer? Munición antiaérea Este 300 Vale Pues ya está Madre mía Como pegar fulminador Va a venir Anterior Claro Madre mía Volver a la sala de espera Misiles centinela ¿Qué es esto? Ya Pero aquí no podemos Mientras estamos Cargando No No se puede Público Combate Vamos a ver Y te puedes adquirir Misiles centinela En la esquina Inferior derecha Este Son potentes Armas de un solo Y atacan Automáticamente Los enemigos Que están dentro De una Dentro de su alcance Ay perdón Que no le he dado Si si perdón 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 Pensé que había que darle Durante la batalla Ahora Ay Y si Ah Se queda Aquí A ver Madre mía Pues si que ha hecho daño He muerto O sea Más de que lo ralentiza Les hace muchísimo daño Vale 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 Empezamos a saber jugar Habilidades ofensivas Lo que te permite Anticiparte a las selecciones De tus adversarios Los jugadores de ambos Bandos Disponen de la misma Selección de refuerzos Bombas incendiarias Chicos Pero esto quedará Ahora O durante Aquí Ojo Espera Espera Imaginaba Imaginaba que tenía Un Imaginaba que tenía Un Este Un Vale 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 Un Tiempo para 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 esto Pero creo que me pasa Un poquito Tenía que ver Juegarlo Contro Si un poquito Más adelante Vale Aquí No Aquí Adelante Justo donde yo quería Pero claro Luego al resto No Ah Que se siguen Que sigue haciendo daño A medida que van pasando El resto Eso está muy bien Habilidades de transferencia Destrucción de edificios vitales Venga Vamos a hacer este Los escudos de energía Pueden bloquear Al menos una vez Todo el daño recibido Sea cual sea Su cantidad Cada jugador Dispone de dos edificios vitales Destruir el edificio vital Del adversario Para Paralizar sus unidades Unidades paralizadas Sufren Una importante Redicción De su ATQ IDEF Y velocidad de movimiento Prueba dos unidades Para destruir los edificios vitales Del enemigo Pues Vamos a ponerlas aquí Pues ponlo aquí Vamos Estas son las que tienen que combatir Contra estos Madre mía Madre mía Niño No han doblado nada Tío Creo que van perdiendo A ellas Sí ¿Qué pasa? ¿Se han roto una? Ah sí Porque aquí viene uno Ah y teníamos que haber lanzado Vale A este con este Y al otro Bueno A acelerar No nos va No nos va el tiempo Vale Vamos a comenzarlo Tú Aquí A este Y vosotros Aquí Adelante También otras vistas Eh No te va a dar tiempo Amigo Para ralentizar estas Y vamos a ganar Corred Que bueno Bien 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 Vale Vale La importancia De contrarrestar unidades Toda unidad posee una especialidad Del vulcano Que es este Que no Sí Destaca enfrentándose A grupos Numerosos De unidades ligeras El fusionador A unidades militares pesadas Dispone de 100 suministros Ligeras y pesadas Pues quiero este Quiero el fulminador A ver Porque aquí tiene Muchos pequeños Y aquí Pues vale Vamos a ponerte aquí A ti Al fulminador Lo vamos a poner aquí Junto contigo Adelante Ostras Fulminador Madre mía Niño Que bien lo hemos hecho Ah Que tiene uno Aquí Pues se lo han cepillado Cuidado Pues no sé quién va Yo creo que va a ganar Porque nosotros no tenemos Antiaéreos No Gana él Fallido Repetiré el reto Entonces ¿Qué quieres que hagamos? Confirmar Ponemos las avispas No puedo darle aquí Y no puedo sacar las avispas Pues no No quiero hacer nada Quiero volver atrás Menú Rendición Sí Repetiré el reto Vale O sea que primero Tengo que coger Los 50 Para Compararlos Y 50 Para desplegarlos Vale Expusionador ¿Qué vamos a poner aquí? Avispas Mustangs Mustangs Musarañas Cerretero Colmillo Air y tierra Desbloqueamos este Vamos a desbloquear este A ver qué tal Este ha venido bien Ponerlo aquí Vamos a ver qué tal Uh Vale Empezamos ¿Qué es esto tío? Es que eso nos lo ha matado Muy pronto Ostras este Como aguanta ¿No? Buah Y miña niño Y entre este y este ¿Qué? Uf Vamos a morir Vale Vale Repetimos el reto Con los colmillos Entonces no A lo mejor hay que ponernos En otro lado Tú seguro que vas aquí Tú vas aquí Pero muy adelante A ver A ver las musarañas A ver las musarañas Aire y tierra Avispa Voy a desbloquear las avispas Mierda No puedo soltarlas Tío Por las dos aquí Adelante Claro, claro Muy bien Ah, este 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 A este A este ¡Moder! Qué bien Qué bien ¡Qué bien! Sí, sí, sí Da igual Que venga Ahí se bora Con esto Muy lento este Va por ellos Lo va a matar Vale, necesitamos a alguien Que controlara este Vale, perfecto Pues ya lo tenemos Ya lo tenemos chicos Estos dos aquí Fulminador El fulminador va a ir aquí Correcto Y vosotros nada, pues donde estáis Finaliza el despliegue Aquí lo tenemos seguro Es aquí donde hay que ver Si ganamos o perdemos Bien Aquí le ganamos Este lo tenemos entero Vale, y ahora a ver qué pasa Ateleramos Ahí viene Pues creo que hemos ganado Vale, los fulminadores Esos son buenos Perfecto Nos ha costado, pero bien 3.2 Combinación de tecnología A veces las tecnologías De unidades distintas Pueden provocar una reacción en cadena Prueba a activar las tecnologías Desde el vulcano Y el certero Invoca un certero Del mismo rango que el vulcano Vale, eso lo tenemos los dos ¿Y tú? 5 colmillos Ojo Vale, todavía no le puedo dar ¿No? No Cero, vale Comenzar despliegue ¿Y tú? ¿No puedes hacerlo? ¿O ya lo ha hecho el otro? ¡Hotro mío! ¿Tú? Amigo Combinación de tecnologías Vale, vale, vale Quiero leerlo bien Pero solo puedo hacer uno O no tengo dinero Para hacerlo Invoca un certero Del mismo rango que el vulcano Y tú Y tú 5 colmillos Del mismo rango Que el tercero Vale Estos son los colmillos Estos son los colmillos Del mismo rango Que este Ah, lo hace el solo No hace falta que ve yo Aquí Vale, vale, vale Vale, vale Se supone que tenéis esta Vale, vale, vale Oye, le puedo cambiar Esto al Ya luego se lo cambiaré Dispositivos de escudo de energía Siguiente Puedes adquirir Dispositivos de escudo de energía Desaparece siempre Tengo 200 Pues nada, aquí, ¿no? Tú eres de los míos Ahí A ver Qué guapo Joder Esto de escudo de energía Esto, vamos Un filón Qué más Habilidades de transferencia El ataque y la defensa No 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 Gracias por ver el video. Vale. Eh, pero yo le he dado, tío. Carajo. Se cargan estos, vale. A este le vamos a dar el escudo. A este le vamos a dar los reinos. Probablemente. Ostras, esta gente. Y los entronadores. Tenemos una cámara aquí. Cámara automática. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Estoy tranquilo. Tienes crudito, amigo. Tienes crudito, amigo. Aquí. Aquí. Vale, ¿qué pasa? Ostras, mira, 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 mira. Cárguese. Ahora ha sido una llave. Quita la cámara. Estos están atacando a estos. Genial. Genial. Y estos, nada. No han tenido que hacer nada. Pum. Bien, bien, bien. Y esas habilidades son muy buenas también, eh. Subida de nivel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se dice? Ruso. Inglés. ¡Nun reverso! ¿Qué es esto? Oh. Aspectos. Sí, confirmar cambio en uso. Bueno, me da igual eso. Que... Básico. Tienda. Pues... ¿Qué es esto? Que es lo que yo puedo ver. Correación. Cosméticos. Ah, mira, con esto sí que lo puedo hacer Obtener No Tengo 1281 Proyección Temporada No sé cómo va esto Nivel avanzado 1 Nivel de investigación 2 Un punto de tecnologías Para bloquear nuevas tecnologías Para tus unidades Seguidores, listas negras Vale, vale, vale ¿Cuál nos queda por ver? Ataques por el flanco y retaguardia Vamos a ver este A partir de la segunda ronda Puedes desplegar Escuadras en el flanco del enemigo Busca los puntos débiles En sus defensas laterales posteriores Pueda destruir los edificios Vitales del enemigo Desde un lateral y ataguardia Vale Aquí, por ejemplo No tengo más, ¿no? O si tengo más unidades Estas no las puedo reclutar Adelante A ver qué dice ¿Qué hace? ¿Por qué no se despliega? No se han desplegado Pues creo que vamos a morir Pues si nos han desplegado Los edificios vitales Tenemos que venir por un edificio vital Vale Bueno, ahí le hemos dado a ese Hemos bajado a la defensa Desde que hubo Pero Está muerto Hemos ganado Pero no tenemos que haberlo hecho así Defendete de un contraataque Ostras, mil de pasta me han dado Para, aquí unidades con PV elevados Para contrarrestar a los vulcanos Más o menos Sé a lo que se refiere Vamos a desbloquear Este Y lo vamos a poner aquí Aquí Click Ya está Ahora vienen nuestros pequeñajos Y se lo comen todo ¡Qué bueno! Vale, vale, vale Créditos 1600 Créditos Defensa contra flanqueos enemigos Vamos a ver este Unidades aéreas hostiles La orientación de cada formación Vale ¡Tú! Los Mustang Ahí, ¿no? Aquí lo mismo No A ver, dale Vale, o sea que esos no se despliegan Hasta un poquito más tarde Tardan en desplegarse Vale Aquí mirando eso, ¿eh? ¡Moder, mía! Nos gustan estos ¡Qué buenos! Rápidos A ver esta cámara Uff, no veo un carajo Nos queda ese Cámara automática Uff, qué buena Estos son duros ¿Qué nos queda? ¿Cuánto restar? Formaciones Vamos allá Solo nos falta esta, ¿eh? A ver, la fuerza se le diga Volar a acero y el Mustang No me deja Ok Aquí Ok Vamos a ver ¿Qué hace? Más boladas de acero Esas No está mal No está mal No está mal Vale, pues ya hemos hecho todo Campo de pruebas Modo supervivencia Modo supervivencia Modo supervivencia de pareja Modo supervivencia de manera Retos de la comunidad Práctica Práctica Campo de pruebas Este ya lo hemos dicho, ¿no? Vale, vamos al modo supervivencia Vamos al normal, a ver qué pasa Vamos a ver, chicos Tenemos unos minutillos Tampoco tengo mucho más Vale, ¿qué tengo? ¿Astronadores? ¿Fulminadores? ¿Qué estos que tienen? Disparo cargado Campo de Termanente Que tengo 200 de estos, ¿no? Puedo poner otro fulminador Pero no sé a lo que me voy a enfrentar Fénix ¿Y este? No Puedo poner otro fulminador Y atronadores Estos son lanzacohetes Solo tierra, solo tierra Tengo que desbloquear una unidad Aérea Aérea Aquí Aquí Adelante Bien, este bien El certero tenía que haber disparado a los de arriba Pero no lo ha hecho ¿Por qué? No lo sé Ronda 2 Ronda 2 400 Selecciona un refuerzo Esto es solo tierra, tío No hay ni tierra Quiero este Vale Vale Vosotros Aumenta el alcance Vosotros Nada No podéis hacer nada Reclutamiento Masivo Perfecto Vamos a darle ahí Subimos esta Ninguna más Vale Vale A ver ¿Qué ocurre? Él también ha desbloqueado a los certeros Ah, que van a venir por aquí ¡Mierda! No me he enterado de eso Vienen por detrás, chicos A cargarse a mi gente Vale 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 Ostras Bien, bien, bien Ronda 3 Vamos a dañar subvencionada Pero aquí no ha puesto a nadie ahora No ha desplegado a nadie ¿Qué es esto? Fulminador experimental Mejora estos 50 Ya no puedo hacer nada más Vale Vale, venga Ahora no nos ha metido a nadie aquí detrás Vale, era una de las que tenía niños Ojo Ojo Aquí vamos perdiendo Pero aquí cuidado Joder Madre mía Madre mía Aquí vamos ganando Por poco tiempo Por poco tiempo Toma A este más rápido Vamos a ver 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 Este, quiero este Vale, quiero Puedo subir, ¿no? Daño con área, quiero estos 380 Blindajes reforzados Quiero Ascender a esta No puedo poner más Puedes bloquear otras unidades, ¿eh? Vamos a hacerlo, vamos a desbloquear, por ejemplo, los Los musarañas Y vamos a poner dos musarañas ¿Podemos ponerlas aquí? Sí Vamos a desplegárselas por ahí, a ver qué pasa A ver si hacemos pupita No, 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 aquí, aquí Finalizar despliegue Oye, lo de la tormenta eléctrica, ¿qué? ¡Ostras! Este tipo, este tipo, puta ¡Vamos! Nada, nada, el despliegue de las musarañas no... De los bichos estos Bueno, bueno, bueno Espera, espera, espera Nos hemos cargado las dos bases suyas Uy, qué bueno, tío Estáis más puertos que Martini Fíjate lo que me ha sobrado No No Me han ganado, tío Mil Seis escuadras de fienes Dos escorpiones Auguris de rango 2 Solo tierra Hay de tierra Fénix, venga Y el resto No traigo nada Unidades recién reclutadas Vale, puedo reclutar la musaraña Dame dos atronadores Vamos a ver, dale Ah, que tengo a nosotros también por el otro lado Uy, qué bueno estos Los fénix se los van a cargar Uff, qué malo esto, ¿eh? No me hagas esto, chicos Ah, estamos más muertos que Martini Bueno, bueno Sí, sí, estamos muertos Ojo Empate No, hemos ganado Guay, Dios mío, chicos Decir una ruta Fortaleza de asalto ¿Quién sube de rango? Vale ¿Y ahora qué cogemos 685 Quiero esto Sí, hay que mejorar cosas Un certero Un fulminador Robota Robota tiene enjambres medio Te quiero aquí A ver qué pasa Ah, mierda la musaraña Se me ha olvidado Se me han cargado rápido Se me han cargado rápido Vale, fuera Venga, vamos Avispas Un momento Vamos a morir esta vez Un momento, chicos Ya, chicos Vamos a continuar ¿Vale? En la siguiente ronda No solo nos quedamos Este El escudo Vale La tormenta eléctrica Que os va a llegar A todos vosotros Por cabronazos El escudo Que va a llegar aquí Vosotros Quiero ascenderos Y replicaciones Os vais a cagar Voy a ascender a estos Tenemos todo esto Vale Podemos sacar una más Musarañas Otros Fénix O unos atronadores Venga Más atronadores Vosotros vais a ir Aquí Finalizar el despliegue Adelante A ver lo de la electricidad Ostras 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 Estamos haciendo daño Mucho daño Muchísimo daño Ostras Que cabrón Esto Venga Venga Fénix Vale Dos fuera Tres fuera Que paliza Chicos Que paliza Ronda 8000 Vulcano Cuatro escuadarras De fusionadores Quiero fusionadores Quiero ascender a este Quiero alcance potenciado Ahí está Quiero un fusionador aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Vale Así quiero Asciéndeme a este Asciéndeme a este Este los está contrarrestando con estos Bien Podemos meter Otro Fénix ¿Puedo meter aquí? Sí Intenta meterlos ahí A ver qué pasa No te hagas despliegue Venga despliegate Madre mía ¿Qué hace? ¿Por qué no se despliega? ¿Qué ha sacado este cabrón? Vamos a morir Vamos a morir por mucho He perdido creo Derrota Sí, sí, sí Qué bonito Pues nada chicos Esto es Mecabel Nos vemos en el siguiente Vale ¿Puedo seguir Ocho en el otro lado No más o qué? No, no, no No puedo seguir Nada más Pues nada Muchas gracias a todos Suscribiros Danle al like Dejaros vuestro comentario Nos vemos en el siguiente Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao